Y a media mañana de hoy el presidente Mauricio Macri se dirigió a todos los argentinos y anunció una serie de medidas tendientes a moderar un poco todo lo que está pasando. Tratando de calmar el enojo de la gente, tratando de llevar un peso más al bolsillo de los argentinos, aunque ya la devaluación complica hasta las medidas que no han sido aplicadas aún. Hizo una autocrítica después de todo lo que se lo había criticado por la conferencia de prensa del lunes. Bueno, hizo una autocrítica, hasta pidió disculpas por sus palabras en esta conferencia. Escuchamos un fragmento de lo que decía esta mañana el presidente de la Nación. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Que sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos. Pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho. Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos. Y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse. Entiendo su enojo, su cansancio. Solo les pido que no pongamos en duda el trabajo que hicimos juntos. Porque es mucho. Y es demasiado lo que hay en juego. Bueno, Macri, muy distinto al de hace 24 horas. ¿No, Marcos? ¿Cómo estás? El mensaje grabado. Lo otro era una conferencia de prensa donde interactaba con los periodistas. Sí, bueno, claramente dejó un domingo sin dormir, caliente por el resultado de las elecciones. Y eso lo llevó a decir lo que dijo el lunes. Hoy fue un mensaje completamente distinto, mucho más pausado, tomándose pausas. Cada frase que decía, de todas maneras, buscaba justamente tranquilizar la situación y tranquilizar a los mercados. Pero bueno, los mercados no arrancaron tranquilos hoy tampoco. Si tomamos como referencia el precio en el cual cerró el dólar ayer en el Banco Nación, vamos a tomar Banco Nación como referencia, porque después cada casa de cambio tiene su valor. Ayer el dólar cerró a 58 pesos y siguiendo el minuto a minuto, porque esto hay que seguirlo así, minuto a minuto, hoy a esta hora el dólar está a 61 pesos. Es decir, teniendo en cuenta el mensaje de Macri, que fue antes de la apertura de los mercados, subió 3 pesos el dólar. O se devaluó 3 pesos nuestra moneda. Claro, sí, ese es el punto. No es que el dólar vale más, en realidad el peso vale menos. El peso vale menos. Y es lo que preocupa, ¿no? Pero mientras tanto también, y para morigerar los efectos de la devaluación, hizo una serie de anuncios destinados, me parece, a la clase media, que es la que le dio la espalda en la última elección. Vamos a analizarlo puntos por puntos y después sacaremos alguna conclusión, si se quiere, para entender un poco. Primero, para los trabajadores en relación de dependencia que cobran un sueldo bruto de hasta 60 mil pesos, los que no pagan ganancias, no llegan a pagar ganancias, bueno, van a cobrar hasta 2 mil pesos más, septiembre y octubre, hasta las elecciones generales, solo por dos meses. ¿Por qué hasta 2 mil? Primero, 2 mil es el tope, pero algunos pueden cobrar menos. ¿Por qué? Porque los aportes personales, que es un impuesto que hoy en día se le descuenta al trabajador en el recibo de sueldo, lo absorbe el Estado. Entonces, depende de lo que cada uno pague de aportes personales, esto es un porcentaje dependiendo del sueldo que uno tiene, ¿no? Claro, y todo lo asume el Estado. Todo lo asume el Estado, por eso es hasta 2 mil. Si alguno paga más de 2 mil pesos, bueno, hasta 2 mil te reconoce el Estado, el resto paga. Y los que cobran menos, bueno, van a tener un beneficio menor a 2 mil pesos. 2 mil pesos es el tope, por eso hay que aclarar que es hasta 2 mil. Esto, los trabajadores en relación de dependencia que no pagan ganancias, pero hay más. Los trabajadores que sí pagan ganancias, hay una serie de medidas. Bien, lo mismo, exactamente lo mismo que lo que pasaba con los que no pagan ganancias, hasta 2 mil pesos extra por mes, hasta fin de año. El otro era septiembre, octubre. Para los que pagan ganancias es hasta fin de año. También es por una cuestión impositiva, impuestos que se hace cargo del gobierno. Además, se cambia, este es un dato para tener en cuenta, el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, a partir de cuando un trabajador empieza a pagar ganancias. Los solteros, a partir de los 55 mil 736 pesos, los casados con dos hijos, a partir de los 70 mil 274 pesos, se sube el mínimo no imponible, se supone que menos trabajadores tienen que pagar ganancias a partir de ahora. Y además, este también es un dato, la devolución de lo ya pagado... Claro, porque hay ganancias, es un impuesto anual. Claro, de lo ya pagado durante todo este año, se devuelve hasta 12 mil pesos. Bien, ¿esto desde cuándo se aplica? Desde ahora, es decir, a partir del mes que viene, obviamente, del próximo recibo de sueldo. Son medidas que se aplican ya en este momento. Más medidas, para entender un poco, porque no solamente es para los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas no van a pagar impuestos, también, por dos meses, la cuota mensual no la van a pagar, entonces se ahorrarían entre 1.000 y 4.000 pesos mensuales, depende de la categoría que cada uno tenga del monotributo. Y hay muchos monotributistas en el país. Hasta 4.000 pesos mensuales. Por eso estas medidas no solamente alcanzan a los trabajadores en relación de dependencia, también hubo anuncios para los estatales, pero vamos a ir repasando uno por uno. Esto para los monotributistas, también el beneficio, que va dependiendo la categoría entre 1.000 y 4.000 pesos mensuales. Los informales y los desocupados no tienen recibo de sueldo. ¿Cómo llega el beneficio para estos trabajadores? A través de la Asignación Universal por Hijo. ¿Y cuál es el pago extra? 1.000 pesos. 1.000 pesos por mes para los desocupados y los informales, menos que los trabajadores en relación de dependencia. 1.000 pesos solamente septiembre y octubre. A la gente de Cobra AUH también se le había anticipado el pago, el aumento hace algunos meses, también como una forma de mejorar la situación. Claro, esto es esta medida de ahora, que se suma a las medidas anteriores. Esto no cambia lo anterior, no cambia los aumentos que venía teniendo. Esto es un pago extra que se anuncia para septiembre y octubre para aquellos trabajadores que no estén en blanco, informales y desocupados. Pero hubo más anuncios, hay distintas categorías que fueron beneficiadas con estas medidas que ha adoptado el gobierno, que muchos están cuestionando. Hoy las redes sociales si uno veía decía 1.000 pesos es muy poco, 2.000 pesos es muy poco, bueno es lo que salió a anunciar. Más allá de los informales y los desocupados, para los empleados de la Administración Pública, Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas, un bono de 5.000 pesos a fin de mes. Para todos los empleados estatales, 5.000 pesos a fin de mes es lo que anunció también el gobierno. ¿Esto es Administración Pública Nacional? Administración, todos los estatales, también las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, para todo el rango estatal, si no los provinciales y los municipales se quedan afuera. Sí, habitualmente también surge que presionan a los gobiernos provinciales para que hagan su parte aportando algo a sus propios empleados. Pero no solamente para los trabajadores, sino también que hubo anuncios para... Bueno, el otro anuncio de los trabajadores, se aumenta el salario mínimo, todavía no se sabe cuánto, este es el dato, esto lo anunció hoy, hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo, ¿sí? Y a partir de allí se va a definir cuál va a ser el nuevo salario mínimo. Volvemos al mismo de ayer, todavía no hay precio de la economía, ¿no? No se sabe a cuánto están las cosas, no se sabe cuánto está el dólar y no se sabe cuánto está nada. Este es el único anuncio que no tiene detalles, nosotros veníamos diciendo de cuánto hasta cuándo, bueno, el salario mínimo sabemos que va a aumentar, no sabemos cuánto, todo esto va a surgir de la reunión del Consejo del Salario Mínimo. Más datos, también, se va a congelar el precio de la nafta por 90 días. Este es otro de los anuncios que hizo hoy el presidente. 90 días, no se va a tocar la nafta, después de los 90 días no sabemos dónde va a parar, por la suba del dólar, ¿no? En el país, dentro de 90 días no se sabe qué va a hacer del país. La suba estripitosa del dólar, de más de 12 pesos, todavía no va a pegar en las naftas. Este es otro dato que, y por ende, si no pega en las naftas, no tendría que pegar en las góndolas, ¿no? Porque inmediatamente el precio del combustible, el precio del transporte se traslada a los productos, bueno, no tendría que pasar por esto. Es una medida de contención. Recordamos que en Argentina todo se traslada a precios, cuando aumenta el dólar se traslada a precios, aunque el producto no tenga nada importado, y eso es lo que también da a veces bronca, ¿por qué aumenta un producto que se produce en Argentina que no tiene nada importado? Ah, por la nafta, bueno, la nafta tampoco va a aumentar. No, entonces, los productos importados sí van a tener su aumento porque aumentó el dólar. Los que son de acá no tendrían que aumentar. No tendrían que aumentar. No tendrían que aumentar porque no aumenta los transportes. Bueno, no aumenta la nafta, así que por 90 días va a quedar fija la nafta. Y todos los beneficios que estarían otorgando los trabajadores los absorbe el Estado, no es que los tiene que aportar el empleador, porque ahí llega el caso, el dueño de la fábrica diría, bueno, tengo que aumentar el precio de mi producto porque le tengo que pagar más al empleado. No, no, eso es el Estado. Es un impuesto que deja de cobrar el Estado y ese impuesto se lo devuelven al trabajador. Más medidas, más allá del precio de la nafta. Otra de las cosas, para los estudiantes, las becas progresar van a aumentar un 40%. Acá también depende del año que esté cursando, es la cantidad de dinero que recibe el estudiante, pero todos, en todas las categorías, va a aumentar un 40%. Es otro de los anuncios que hizo. Y también hizo anuncios para las pymes, que es el siguiente dato que tenemos nosotros aquí. Las pequeñas y medianas empresas están puleadas con la crisis. Bueno, primero, un plan de pago con la FIP con un plazo a 10 años. Las deudas que hoy en día tengan las pymes con la FIP las van a poder pagar de acá a 10 años. Ese es el primer anuncio. Y además, se va a ampliar hasta a 10 los planes permanentes abiertos. Los otros planes que tengan hoy, una pyme puede tener hasta 6 planes de pago abiertos. Bueno, va a poder tener 10. Si se amplía también la cantidad de planes de pago que puede tener abierto las pequeñas y medianas empresas. Estas son las medidas que anunció para tratar de paliar la crisis. En esta situación, un mensaje que por lo menos ahora en el mercado no rebotó como se esperaba, porque se esperaba que hoy tuviéramos un día tranquilo, subió el riesgo país y el dólar, por el momento, 3 pesos arriba. Sí, de todas maneras, hay que entender, este tipo de anuncios repercuten negativamente en el riesgo país porque el Estado está asumiendo un gasto mayor, un gasto social, que en este momento es importante para contener a la gente. Los mercados piensan en otra cosa, el riesgo país piensa en otra cosa y por eso sube el riesgo país y también el dólar. El Estado está gastando más de la cuenta y por eso los mercados están preocupados. Pero bueno, la gente está más tranquila, que en este momento es lo importante. El...